Muchas bendiciones Amigas Amigos, el día de hoy Horóscopo Tauro en el amor del 15 al 23 de diciembre 2016, marcado por el desconcierto en el amor Miren esta bella carta de Raider, el 2 de basto en el amor y el 9 de copas en el amor, que les parece, bellísimo verdad, bueno, son unas cartas bellísimas, pero el mensaje está bastante fuerte, antes de darles el mensaje de Tauro en el amor, 15 al 23 de diciembre 2016 tengo que hablar de algunos aspectos astrológicos bien relevantes en el amor para esta semana del 15 al 23 de diciembre 2016 sol en casa 3 así como aquellos a los cuales el corazón universal brilla en sus vidas así ustedes tendrán la oportunidad de unir sus manos y así como en el día brilla el sol para ustedes en la noche las estrellas también los invitarán al amor que bonito, ¿no? sol sextil Marte así como cuando descienden en medio de la noche las estrellas a la tierra así descenderá el brillo de los cielos a su cuerpo para que puedan sentir todo el esplendor del amor como con fortaleza energía muy especial para aquellos que desean en pareja comenzar a construir su hogar Mercurio en casa 4 hablando se entienden las personas tú como mujer tendrás la necesidad de expresar tu punto de vista en la relación de pareja para que se respeten los parámetros mínimos de la convivencia ahora sí amigas, amigos Tauro en el amor del 15 al 23 de diciembre 2016 marcado por el desconcierto en el amor el 9 de copa en el amor y el 2 de basto en el amor así como aquellos que juntos como pareja tienen que sortear grandes pruebas de fuego eso está certificado por la carta del desconcierto en el amor o así como aquellos que intentan saltar a través de círculos de fuego pero se dan de cuenta que cada día estos son más altos de mayor intensidad de calor certificado por la carta del desconcierto que ves en pantalla así de intensas podrán ser las pruebas en el amor al punto inclusive de que tendrán que asumir situaciones en las cuales tú como hombre es decir el rey el 2 de basto que usted observa en pantalla tú como hombre mira mira observa verdaderamente bien el 2 de basto que se lo certifica tendrás que enfrentarlas tú solo así como este hombre con su 2 de basto trata o sostiene la tierra sobre todo si tu pareja se enferma ves que tendrás que ser sostén de algo femenino en este caso la tierra representando a tu pareja sobre todo si tu pareja se enferma que esto quede escrito para las naciones del mundo porque está certificado por el 2 de basto como tú como hombre tendrás que sostener a los femeninos es decir a tu pareja lo cual significa que como hombre tendrás que ponerte muy bien los pantalones y con cierto nivel de valentía así como este hombre que usted ve en pantalla del 2 de raider con valentía enfrentar la adversidad económica que intente perjudicar la relación de pareja recuerden que el cansancio en el amor podrá ser un factor importante y eso se lo certifica usted el 9 de copas en el amor que no les permita percibir todo el impulso de la estrella que brilla para ustedes en los cielos es decir está brillando una estrella para ustedes en el amor desde los cielos pero el agotamiento del año pasa su factura y hace sentir cansancio que se proyecta la relación de pareja ojo con eso mucho pero mucho ojo con eso que vas a hacer tú allí tienes la información como me dijo una youtuber ya tienes la información que vas a hacer bueno ya queda a disposición tuya saber que vas a hacer pero ya yo ya los cielos y la tierra a través de las cartas te dieron la información os he dicho amigas amigos que este horóscopo es solar al ser solar es un horóscopo de sabiduría de conocimiento hoy les traigo el mensaje la bruja marcado por la carta del presentimiento al revés cita textual de wikipedia la palabra española bruja es de etimología dudosa posiblemente prerromana del mismo origen que el portugués y gallego bruza y el catalán bruiza la primera aparición documentada de la palabra en su forma bruza data de finales del siglo dieciocho en mil trescientos noventa y seis se encuentra la palabra broxa en ar en aragonés en las ordinaciones y paramientos de barbastro carmelo lisón tolosama tolosana considera que el origen de la palabra puede encontrarse en el área pirenaica en gascuña y vean era también corriente el uso de una palabra etimológicamente relacionada broche debe tenerse en cuenta que en esta época el languedoc y la corona de aragón eran áreas culturalmente muy relacionadas en el país vasco y en navarra se utilizó también el término sorgin en su pronunciación en español sorgin y en galicia la voz meiga en latín las brujas eran denominadas maleficaes singular malefica término que se utilizó para designarlas en europa durante toda la edad media y gran parte de la edad moderna términos términos equivalentes en otras lenguas aunque con diferentes connotaciones son el inglés witch el italiano strega el alemán hexe y el francés sorcire sosiria 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 fin de la cita textual de wikipedia bien amigas amigos hablar de la palabra bruja y que quede marcado para las naciones del mundo está marcado por la la carta del presentimiento especialmente en su significado en latín cuando eran denominadas maleficae singular malefica término que se usó en europa durante la edad media es decir así como estos hombres que ustedes observan en pantalla están cruzados de brazo así quizás muchos con un mal presentimiento podríamos decir porque la carta del presentimiento cayó al revés tuvieron o han tenido una mala intuición o una mala percepción acerca de las brujas de hecho recuerdo que una niñita me contó un amigo que una niñita en un edificio le colocaron a unas mujeres que vivían ahí como cuatro mujeres en ese apartamento le colocaron las brujas las brujas del apartamento tal haciendo referencia a las niñas ya a su corta edad 10, 9, 8 años haciendo una referencia haciendo un presentimiento evidente de que las que habitaban ahí que eran cuatro mujeres en realidad son cuatro mujeres eran personas maléficas es decir son personas maléficas según la visión según la percepción de las niñas porque al ser entrevistadas las mismas niñas decían que esas mujeres que vivían allí eran feas y que eran brujas que les parece ya los niños ya inclusive los niños menores de 10 años en ese edificio me contaba a mi amigo ya había la percepción clara el conocimiento claro de lo que significaba la palabra bruja ok bien amigas amigos tengo que decirles ahora si tengo que decirles hoy el día de hoy he concluido el horóscopo Tauro en el amor del 15 al 23 de diciembre 2016 marcado por lo que fueron las cartas del desconcierto el 2 de basto el 9 de copa en el amor y por supuesto el mensaje de bruja marcado por la carta del presentimiento así de sencillo el presentimiento bien buenísimo sin más preámbulo si usted quiero indicarle si usted está de acuerdo con que se le diga a las brujas se les denomine la percepción de la palabra bruja con una connotación negativa hágamelo saber en la cajita de los comentarios para que podamos abrir el debate al respecto en cuanto a la connotación malefica que le da el latín si usted está de acuerdo con esa connotación hágamelo saber en la cajita de los comentarios del video si usted no está de acuerdo que se utilice una connotación malefica en latín sino una connotación más contiana más positivista más positiva hágamelo saber en la cajita de los comentarios sobre todo si usted es lo que piensa que muchas brujas fueron quemadas ya han sido prejugadas de manera fueron prejugadas de manera intencional y que eso fue un acto negativo si usted está de acuerdo con eso también hágamelo saber en la cajita de los comentarios del video para que juntos podamos abrir el debate y bueno cada quien puede dar su opinión porque por supuesto gracias a la internet a youtube hay libertad de expresión por supuesto en el término del respeto que corresponde ok recuerden este fue el oroco por enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos